Cules, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre Blaugranas. Vamos a repasar la rueda de prensa que ha realizado Xavi Hernández una vez que se presentó su llegada en el campo, en lo que es el verde, con todos los espectadores y con la firma protocolaria de los contratos. Ante los medios de comunicación, lo primero que dijo es que estaba muy contento y agradecido con el club, muy ilusionado por trabajar en el Barça y hablar a la mañana con los jugadores y que estaba muy ilusionado. Sabe que el momento es muy complicado futbolísticamente y económicamente, pero las ganas, la ambición y la pasión que hemos de tener todos los culés nos va a hacer salir hacia adelante. Es lo que dijo Xavi Hernández, que quería transmitir también a los jugadores. Positivismo, exigencia, porque somos el Barça, hemos de ser excelentes en todo, tenemos que intentar ser los mejores y trabajamos para conseguirlo. Atitud, respeto, sacrificio y exigencia máxima, esto lo repite 20 veces en la rueda de prensa, en el trabajo. La primera pregunta es que ¿cómo se ha sentido al ser recibido así en el Camp Nou? Y dice que le han llegado muchos recuerdos de cuando fuera jugador, de ver a la afición y que no les podemos fallar. Le comenta a otro periodista que ha hablado mucho de exigencia todo el día, de recuperar la idea o cambiar las rutinas del equipo, que es lo más importante. O sea, recuperar la idea de fútbol o cambiar las rutinas del equipo, entrenamientos y ese tipo de cosas. Dice que él tiene las ideas muy claras, esto me gusta mucho oírlo de Xavi, por fin alguien que viene con las ideas claras a entrenar. Tiene las ideas muy claras, exigencia, normativas, hacer equipo, disfrutar, entrenar a tope. Muchos jugadores ya conocen esta forma de jugar y a los demás les intentaremos convencer de que jugar bien y conseguir resultados es nuestra idea. Le comentan, te impresiona mucho que te comparen con Guardiola y cómo se gestionan esas expectativas tan altas con tu llegada. Dice que, bueno, que le comparen con Guardiola ya es un éxito, que es el mejor entrenador del mundo y que cualquier comparación con él, pues él no va a salir bien parado, lógicamente. Pero que bueno, que intentará estar a la altura y hacerlo lo mejor posible. Le comentan también en cuanto a las lesiones, que idea tiene con los servicios médicos y él dice que están preocupados, lógicamente, que hay que poner orden, hay que ver cuál es el problema, hacer prevención de lesiones y que intentaremos que todos los jugadores estén disponibles el máximo de partidos posibles durante la temporada. Y eso es un trabajo del área médica, del área de preparación física y tenemos una idea, evidentemente, para trabajar, pero tenemos que compartirla todavía con el presidente y que hay mucho trabajo por hacer y que hay que recuperar a muchos jugadores. Con lo cual está claro que Xavi quiere cambiar, bueno, parte o gran parte del tema médico. Se habla de que quiere recuperar al Dr. Pruna, que era el que estuvo durante muchos años en el Barça y que, bueno, pues que va a haber un cambio bastante drástico en este área que desde luego hace falta porque no hay más que lesionados en el Barça. Es una cosa de locos. Otro periodista le dice, dices que vas a poner orden, con lo cual vas a ser duro con los compromisos extra profesionales, extra deportivos más bien, de los jugadores, pues esto de que vayan por ahí a hacer ruedas de prensa de negocios suyos o que vayan por ahí a viajes de negocios y tal. Dice que hay que poner unas normas, no hace falta ser duros, hay que poner unas normas y cumplirlas. Como diciendo, yo pongo unas normas y hoy no se puede ir a ningún sitio, pues no se puede ir. Fuera de ese tipo de normas, fuera del trabajo de tal, el tiempo libre de cada jugador, pues podrá hacer lo que quiera, pero dentro de las normas que impone el club o que pone él como entrenador a la nueva del Barça, pues se tienen que respetar. Le comenta otro periodista sobre el tema de la plantilla de calidad de sus jugadores, de la tan utilizada frase de Koeman de es lo que hay y que qué idea tiene previa del vestuario que tiene el Barça ahora mismo. Dice que mi idea, esto me ha gustado muchísimo oírlo de... porque es fundamental, fundamental para conseguir éxitos. Mi idea es ayudarles a los jugadores, es difícil a veces gestionar, ser jugador del Barça, hay temas psicológicos, mi deber es ayudarles a nivel personal y profesional y hacer equipo. Esto es súper importante. Ya lo dije, muchas veces yo estoy seguro de que un Dembélé, jugadores como incluso Coutinho, que igual ya está perdido, pero con entrenadores como Guardiola seguramente hubieran dado muchísimo más y ahora con Xavi seguro que van a dar mucho más rendimiento si todavía continúan en el equipo, estoy segurísimo. A veces hay jugadores muy buenos pero que psicológicamente son muy frágiles o muy débiles o son muy jóvenes y no saben encauzar todo el tema y no saben sacar su mejor rendimiento. Necesitan un entrenador, una especie de padre que les ayude y que les guíe en el camino que con los entrenadores que ha tenido últimamente el Barça, Valverde, Setién, Koeman, no han tenido algunos jugadores que podrían haber sido mucho más fundamentales como Dembélé. Le pregunto a otro periodista que cuánto plazo puede durar este proyecto que tiene pensado, o sea, cuánto se puede durar en conseguir todo lo que él tiene pensado. Dice que nosotros ahora mismo estamos pensando en el partido próximo, el del español y que luego en el siguiente partido, que van a ir ahora de momento día a día, que en el Barça solamente piensan en ganar y ganar, trabajar muy duro y con mucha exigencia. No se pone ahora mismo plazos porque lógicamente está en mitad de temporada ya y según está la situación del Barça, pues tiene que conseguir resultados cuanto antes. Le comentan también, le preguntan, has tenido muchos entrenadores, pero sobre todo tres, Rijard, Guardiola y Luis Enrique, son de un estilo muy Barça y entrenadores top. ¿Qué has aprendido de ellos? Dice, pues he aprendido muchas cosas, he tenido muchos entrenadores, no solo estos tres, también nombro a Van Gaal y a otros entrenadores y me han dado muchas cosas, me he nutrido de muchos y ahora tengo una idea que quiero transmitir y que va desde luego con el ADN Barça. Esta es una de las razones también por las que se cree en Xavi, porque ha tenido grandes entrenadores, ellos han tenido que aprender muchísimo y bueno, pues todo eso lo tienen que transmitir ahora en el campo. Otro periodista, en cuanto a implantar la normativa, puedes avanzar como quieres que sea el día a día. Dice Xavi que quiere poner orden, quiere poner normas, que cuando las hemos tenido hemos sido bien, hemos competido y sin ellas no hemos llegado ni a competir. Esto lo dice en varias ocasiones durante la rueda de prensa, de que con normas se compite y se pueden lograr resultados y que sin ellas, pues que no hay nada que hacer. Dando una clara idea de que hasta ahora, pues ni con Koeman había normas ni ya ni antes, ni con Valverde, pero vamos, con Koeman, que es lo que más a mí me sorprende, que yo pensaba que Koeman iba a entrenar mejor, iba a poner más normas, que realmente no ha sabido y lo estamos viendo en lo que ha ocurrido. Otro periodista de la pregunta, coges el equipo noveno, que es más difícil recuperar el tema deportivo o el anímico. Dice Xavi, primero tengo que ver al grupo, al equipo, todavía no los he visto, la idea es recuperar jugadores de lesiones, hay que hacer equipo y todos remar en la misma dirección. Hay muchos temas a hablar y a entrenar. ¿Cómo quieres que juegue tu Barça a nivel táctico? Le he preguntado a otro periodista. Nosotros entendemos el juego como un juego de posición, posiciones muy marcadas, queremos presionar, presión altas, recuperar el balón rápido, tener posesión y ser agresivos y muy intensos. Le comentan también si le hubiera gustado tener a Messi, dice, un poco así con riendo, y a Eto'o y a Ronaldinho, pero ya no están aquí. Leo Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol y de este club, pero ya no lo tenemos. Ahora tenemos otros jugadores que han de rendir, que han de ser buenos, que han de marcar diferencias en el campo y ya no podemos seguir pensando en jugadores que no tenemos. Perdonar. ¿Te gusta mucho jugar con extremos y en la plantilla no hay mucho de ello? Vas a fichar, lo vamos a hablar con el presidente, tenemos extremos y hay que recuperar y seremos competitivos, dice Xavi. El base ha sufrido mucho en Europa, ¿qué diagnóstico ves? Dice, no puedo hablar de lo que no he estado y ni visto, por mi experiencia cuando ha habido normas hemos ido bien y sin ellas no ha sido así. Ya me da tos y todavía ya se ha marchado Koeman, o sea que no sé si sería ya el tema de Koeman que me daba alergia o todavía me sigue. En fin, ha dicho Xavi que lo de antes de las normas, que sin ellas no se ha ido bien y que, bueno, pues que ahora hay que ponerlas y que se haga su experiencia, que en entrenadores anteriores no puedo hablar de cómo han trabajado pero que se quede muy claro cómo se va a trabajar. Joder, vaya día. Vienes de una dinámica ganadora en el Assad. ¿Cómo vas a implantarle aquí que estamos en todo lo contrario? Dice, ya lo he dicho un poco, exigencia, entrenar a tope, inculcar la idea que tenemos y saber que estamos en el Barça. Aquí no vale empatar ni perder, tiene que haber consecuencias, hay buena plantilla, venimos con ilusión y ganas, hay que intentar competir contra todos los rivales. Yo creo que sobre todo el tema de entrenar a tope, que también lo dice bastantes veces, exigencia de entrenar a tope es lo que ha faltado al Barça en los últimos años y con Xavi va a volver con toda seguridad. Otro periodista le pregunta que ¿dónde crees que vas a tener más trabajo para cambiar la situación? Y si crees que hay que hacerme fichajes en el mercado de invierno para mejorar el rendimiento del equipo. Vaya día. Y de los fichajes los hablaremos con el presidente y en cuanto al equipo hay que recuperar la exigencia otra vez. Hay que trabajar tácticamente también, que el jugador sepa, esto es muy importante escuchar esto, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en todo momento, en diferentes situaciones, en el terreno de juego, en defensa, en ataque, en estrategia. Y vamos a trabajar todos los detalles para que el jugador se sienta a gusto, se sienta feliz y pueda competir y rendir al máximo nivel para los objetivos. Esto es lo que siempre hemos hablado, tanto yo aquí en este canal como otros youtubers en otros canales, sobre la diferencia con un entrenador tipo Guardiola, tipo Xavi, tipo Luis Enrique, a Koomans, Valverdes, etc. El que no se ve el equipo trabajado, que no se ve el equipo que parece que no sabe lo que tiene que hacer, parece que va al campo a ver qué pasa. Y es fundamental, lo voy a volver a repetir, hay que trabajar tácticamente, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en todo momento, en diferentes situaciones, en el terreno de juego, en defensa, en ataque, en estrategia, y vamos a trabajar todos los detalles para que el jugador se sienta a gusto, se sienta feliz y pueda competir y rendir al máximo nivel. Se me caen las lágrimas al oír estas palabras de Xavi, porque eso es lo que es la excelencia futbolística y lo que se perdió casi desde que se marchó Guardiola del Barça. Bueno, Luis Enrique con Luis Enrique también se tuvo. Pero no ha vuelto a estar más. Ahora ha habido una cierta, vamos, situación en la que los jugadores hacían lo que querían, los entrenadores a duras penas se hacían tácticas, en el campo se veían a los jugadores como pollos sin cabeza sin saber qué hacer. Todo este orden, toda esa táctica, todo esto se va a trabajar a partir de ahora con Xavi. La verdad es que escuchar estas cosas, yo sinceramente no me puedo dejar de ilusionar. Me estoy ilusionando muchísimo, más de lo que ya estaba con la llegada de Xavi, y espero que todo esto se cumpla, claro, lógicamente. Le preguntan si es prioritario la renovación de Dembélé, y claro, fíjate, fijaros lo que yo he dicho hace muchas veces en otros vídeos, lo dice ahora Xavi. El tema de que Dembélé es un gran jugador, pero que tiene unas condiciones espectaculares, pero que le tienen que ayudar. Hay que cuidarle, que se lesione poco, hay que ayudarle, hay que guiarle. Lo que siempre yo he dicho, Dembélé con un guardiola o con otro entrenador, bueno, sería uno de los mejores del mundo, como dice Xavi en su posición, pero nadie le ha ayudado hasta ahora. Oye, Xavi no va a echar mierda sobre otro entrenador, pero él dice claramente que hay que ayudarle y cuidarle para que sea el mejor del mundo, porque condiciones tiene para serlo en su posición, y estoy completamente de acuerdo. Otro periodista le pregunta que por qué no ha llegado antes al Barça. Dice que, bueno, que es verdad que el Barça le ha venido a buscar un par de veces antes que esta, que cuando fue en enero, bueno, pues no dijo el nombre de Bartomeu, lógicamente, pero que no lo sentíamos ni a nivel familiar ni futbolístico, y bueno, ahí es el único, la única mentirijilla que ha dicho, porque no era ni a nivel familiar ni futbolístico, sino a nivel directivo del directivo que había. Está claro. Luego en verano, pues con las elecciones de por medio, creíamos que no era el momento tampoco, había mucho jaleo, dijo, y que ahora con Jan, con Laporta, que tiene muy buena relación, que la ha tenido toda su vida, creo que es el mejor presidente que ha tenido el club, dice Xavi, me llamó y no tuve ninguna duda. Eran más dudas familiares, porque tenemos ahora dos niños, pero me llamó Jan y quería venir y no tenía ninguna duda. Tengo mucha confianza en él, y ahora era el momento adecuado. Le preguntan también sobre el plan pensado para los jugadores veteranos, y dice que, bueno, que el mismo que para todos los demás, que todos parten a la misma de cero, que se les ha de exigir, porque son jugadores veteranos, y que tienen que tirar el vestuario y liderarlo, y que para él es una ventaja, que ha oído por ahí que era un problema, bueno, pues trabajar con jugadores veteranos, y que además él le había coincidido como jugador, pero que es al revés, que les conoce, y que para él es una ventaja, que sabe sus debilidades, y también sus fortalezas, y que no es un problema como se ha dicho. Le comenta a otro periodista también, que es importante en el Barça ganar, pero también cómo se gana, que sí es importante que el juego sea reconocible. Dice Xavi que, por supuesto, que hay varias maneras de jugar, y que todas son respetables, pero nosotros queremos jugar un fútbol alegre, al ataque, sin especular, abriendo el campo, haciendo una presión alta, y con ADN Barça. ADN Barça, esa maravillosa palabra, que mucha gente rellega ya de ella, y que es tan importante para nuestro club. Y que existe, por supuesto que existe. Un periodista francés, le pregunta sobre un titil englet, que cómo los ve, que están un poco únicamente defenestrados en el Barça, él dice que no lo sabe, porque no los ha visto, que sólo cuando lo han jugado, pero que han jugado poco, y que nuestro trabajo es ver cómo están ellos, y ellos y todos, que ahora mismo todos los jugadores parten de cero, y que cuenta con todos los futbolistas, que tiene el Barça actualmente, y que luego, pues una vez que ya los vea, pues ya se decidirá. Le comentan que hay varios ejemplos, de jugadores leyendas, que vuelven a entrenar a sus equipos, y a algunos les va bien, y a otros no. Pues hay muchos ejemplos, como Guardiola que les va bien, y otros pues que no les ha ido. Él dice que para él es una ventaja, conocer el club, haber sido jugador del Barça, que es el club más difícil del mundo, porque no sólo hay que ganar, sino que hay que jugar bien, que no vale con ganar 1-0, en el minuto 90, como a otros, y no se dirigió, o sea, eso no lo dijo, eso lo digo yo, pero ya sabemos a quién se re, a quién, a qué equipo rival del Barça, el máximo rival del Barça en esta liga, y también en la Champions, le vale con ganar 1-0 en el minuto 90. Al Barça, pues no, ese es el problema que tenemos los culés, y que incluso estamos enfadados, si ganamos 1-0 en el minuto 90, si lo jugamos bien. Le preguntan también, que qué línea le preocupa más, si la defensiva o la del ataque. Él dice que mi primera defensa es el delantero, con la filosofía totalmente cruifista, en aquella filosofía cruifista decía eso, que mi primera defensa es el delantero, y mi atacante es el portero, que es lo que dice hoy Xavi. No es el problema de una línea, es un problema de todos. Hay que saber qué hacer en el campo, y ser más equipo. Y bueno, pues hasta ahí podemos hablar de la rueda de prensa, una rueda de prensa muy ilusionante, de Xavi Hernández, muy contento de estar en el Barça, con las ideas muy claras. La verdad es que después de escucharle, todavía estoy mucho más tranquilo, porque veo que lo tiene clarísimo, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo va a trabajar, que es un entrenador estilo Guardiola, que interviene mucho con los jugadores, habla mucho, convence, intenta motivar, y eso hoy en día es 100% importante. Aparte de que vayan a mejorar tácticamente, y entrenar más, que es vital, también el tema psicológico, es para mí súper importante, y la motivación. Yo creo que con Xavi, con un poco de tiempo, vamos a ir por el buen camino. La única rabia que me da, ya lo he dicho en varias ocasiones, es que ya esta temporada la tengamos casi, casi perdida, porque hoy estamos a 11 puntos del líder, a novenos en la clasificación, encima con cuatro equipos en la cabeza, que son muy complicados, porque el Madrid-Ciracético-Madrid, son siempre complicados, pero Real Sociedad y Sevilla están muy bien, con lo cual, estar entre los cuatro primeros, va a ser muy complicado, según nos ha dejado el amigo Koeman, ya que, si estuviéramos ahora mismo, pues segundos, terceros, o a tres o cuatro puntos de cabeza, pues sería otra cosa, pero claro, en la situación en la que nos encontramos, pues va a haber que hacer una remontada, bastante espectacular. Pero bueno, yo confío en Xavi, confío en que lo vamos a conseguir, yo creo que, si estuviéramos en el comienzo de la liga, con esta misma plantilla, yo diría claramente que el objetivo, era luchar por la liga, ahora, como estamos a 10 puntos, o a 11 de la cabeza, pues hay que ser más realistas, y pensar que, el primer objetivo, y luego ya veremos, es estar entre los cuatro primeros, y a ver si conseguimos ganar a la Benfica, y clasificarnos para octavos, y ya luego, se verá, porque con dos meses de plazo, con tres, hasta febrero, que empezarán los octavos, pues hay tiempo para cambiar muchas dinámicas. Yo creo que os queréis que os diga, yo estoy muy ilusionado, yo estoy muy contento, decirme vosotros como lo veis, como estáis, si tenéis ilusión, si veis que el Barça va a mejorar, de darme vuestros comentarios, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, pues no lo puedo entender, porque este es uno de los mejores canales, que hay del Barça, hoy me voy a vender yo, y me voy a echar un poco de vidilla, suscribiros al canal, vamos creciendo en la comunidad, lo que os dije, hay que llegar al primer objetivo, de mil seguidores, cuando lleguemos a mil seguidores, sortearé algo, bastante curioso, del Barça, y a partir de ahí, pues iremos viendo, hasta dónde llegamos, nada más, un abrazo, un saludo a todos, y hasta próximos vídeos. Adiós.